La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola Hola que tal amiguitos, soy Felipe Carrillo y bienvenidos a un nuevo episodio, una nueva entrevista aquí en Zona Captiva Y es que me encuentro en el Teatro Colón porque este 27 y 28 de mayo va a estar en teatro La Vaca Lola y sus amigos Acompáñenme a ver a qué nos encontramos de los actores de esta producción infantil, de esta obra infantil La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola Y hace muu Me encuentro con la directora de comunicaciones de Toy Cantando, Ana María Ana María, bienvenida a Zona Captiva Hola, un gusto, estamos muy felices y muy emocionadas de estar acá y contarles este maravilloso proyecto Yo creo que la vaca Lola la hemos escuchado muchos años, todavía la hemos escuchado tanto a los niños Pero también sobre todo a los adultos que hacen, a los niños, a nuestros hijos, sobrinos, niños pequeñitos, en las sardinas No, por todo lado, realmente sin lugar a las vaca Lola, la artista infantil más importante Hemos acompañado a tres generaciones en este momento Los papás que crecieron escuchando la música como lo están haciendo, ahorita se la ponen a los niños Y realmente es un artista y es un personaje asombroso que sí o sí tiene que acompañar el crecimiento de los más creativos del hogar Del hogar que son los niños Y es que YouTube, que tiene más de millones de seguidores, millones de vistas, te hace Sí, es impresionante, realmente después de conquistar el corazón de todos sus seguidores en YouTube Que como tú dices, tenemos un canal de YouTube con más de 7 millones de suscriptores La vaca Lola tiene más de 3 mil millones de visualizaciones De estas llegan a las tablas con una obra de teatro musical maravillosa que no se puede perder ¿Haremos un poquito de desahogo para hacer un tránsito? Claro que sí, entonces este 27 y 28 de mayo se va a estar presentando la obra de teatro musical La vaca Lola una aventura en las nubes en el maravilloso Teatro Colón Vamos a tener funciones a las 2 y 3 de la tarde en sábado y a las 11 y 3 de la tarde en domingo Y acompáñenos a bailar, a cantar y a hacer niños otra vez Eso es importante, hacer niños otra vez y recordar este tránsito que no solamente es para nosotros sino para los niños Claro que sí, entonces le extiendo una invitación a las mamitas, papitos, tías, primos, abuelitos a todos los niños Los estamos esperando para bailar, para cantar y para vivir una maravillosa aventura que al final nos dejará un mensaje súper importante del cuidado del medio ambiente Muchas gracias Ana María por ser parte de Sanacat Hola, yo me llamo Rico, soy el burrito aquí que hace parte de la granja Las Nubes con mi mejor amiga Lola y también está Hank y Frita y York y somos una gran familia y los esperamos aquí en el Teatro Colón a ver una gran obra, un musical donde van a cantar y a bailar y la vamos a pasar maravilloso y de mí, pues yo quiero ir a la furiversidad ¿Cuándo va a ser la hora? La hora va a ser este 27 y 28 de mayo a las 11 y 3 de la tarde aquí en el Teatro Colón no se la pueden perder, les va a encantar Ay, la canción más famosa de Lolis, la vaca Lola, les va a encantar y también hay un remix y va a haber cosas para los papitos y las mamitas, les va a encantar Claro que sí, hola amiguitos, los esperamos aquí este fin de semana no se la pueden perder, les va a encantar No se pueden perder a Rico y cómo voy a intentar llegar a la furiversidad Gracias amiguito Gracias Y me encuentro con George aquí en la vaca Lola Bienvenido a mi cerdito Ay, muchas gracias por esta entrevista Estoy tan feliz de hacer medios y todo y entrevistas, ay no, es que me da mucha emoción Y sobre todo un medio incluyente Por supuesto, aquí somos muy incluyentes también incluyentes con los cerditos Bueno, hablemos un poquito de esta obra Este 27 y 28 de mayo vamos a tener la oportunidad de verte Sí, por supuesto y quiero extenderle una invitación especial a todos los niños aquí en el Teatro Colón es importante, 27 y 28 de mayo a mediodía y a las 3 de la tarde no se la pueden perder van a ver muchas canciones muy interesantes vamos a bailar, a cantar, a actuar de todo, se van a divertir mucho ¿Cuál es la canción que va a cantar, York? Ay, a ver, por favor, ¿qué es esa pregunta? Yo canto absolutamente todas las canciones Lolita me enseñó cada una de las canciones del show Sí, señor, me las canto todas Ah, bueno Entonces, deleita a mi público de zona captea con alguna canción A ver, público, los voy a deleitar con Lola Baila con su cola La vaca Lola se enredó la cola su boca grande y su risa que enamora Sí ¿Y el resto lo podemos ver? ¿Este cuándo? 27 y 28 de mayo aquí en el Teatro Colón Este es el espectáculo que nos merecemos el lugar que nos merecemos nosotros los integrantes de las nubes Muchas gracias Ay, no, gracias a ti, eres muy amable Adiosito Que de YouTube va teatro y las fechas Darlos a todos a que vengan a esta obra de teatro musical que estará muy divertida Va a ser este 27 y 28 de mayo en el Teatro Colón Van a haber cuatro funciones Así que los espero a todos para que nos tomemos fotos, bailemos, cantemos juntos y la pasemos muy, muy, muy bien Bueno, y no me puedo ir sin que nos cantes un pasito a tu canción, La Vaca Lola ¡Claro que sí! Vaca Lola Y hace Muchísimas gracias Gracias por venir La Vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace Mu 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 Mu